¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo. Continuamos con la serie dedicada a la resolución de los distintos tipos de ecuaciones de segundo grado. En el vídeo anterior abordamos la resolución de ecuaciones de segundo grado completas. Son aquellas en las que tanto A como B como C son distintos de cero. Son números distintos de cero. En este caso vamos a comenzar a trabajar con las incompletas y concretamente con aquellas en las que C vale cero. Si C vale cero, la ecuación quedaría con la siguiente estructura. AX cuadrado más BX igual a cero. Bien, en estos casos siempre AX cuadrados es... Se puede reescribir como... AX cuadrado se puede reescribir como... Como... AX por X... Bien. Entonces, aquí podemos sacar factor común. ¿Por qué? Porque tenemos X... X en ambos monomios, luego podemos extraer factor común. Vamos a verlo. Con GraspableMath para sacar factor común. Cogemos, seleccionamos el valor que se repite, factor que se repite y ya lo hemos sostenido. El factor común sería X, entonces, esta expresión, que era la original, queda reescrita de esta manera. Al sacar factor común, al extraer factor común, tenemos esto. Bien. ¿Cómo se resuelve ahora esto? Si tenemos, si el producto de AX más B por X es cero, entonces, o bien... X es igual a cero, o... AX más B es igual a cero. Es decir, cuando tenemos ecuaciones de segundo grado incompletas, tenemos siempre que sacar factor común. Las incompletas con C igual a cero, extraemos factor común X siempre. Entonces, una de las dos soluciones de la ecuación siempre es X igual a cero. Y la otra vendría dada por la resolución de esta ecuación de primer grado sencilla, que es AX más B igual a cero. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues ya sería fácil, porque... Quitamos B a ambos miembros. Y finalmente, dividimos entre A ambos miembros. Y ya la tendríamos resuelta. Es decir, las ecuaciones de segundo grado incompletas con C igual a cero, tienen como solución X igual a cero, y la otra X igual a menos B partido A. Pero, claro, esto no conviene memorizarlo, porque lo que conviene es interiorizar el procedimiento que nos lleva a resolver todas ellas. Entonces, practiquemos con un ejemplo. Vamos a resolver la ecuación de segundo grado 5X. 5X cuadrado más 10X igual a cero. Bien, es una ecuación de segundo grado incompleta, como podemos ver. Este segundo grado tiene la misma estructura, C vale cero, A vale 5, B vale 10 y C cero. Bien, aplicando el procedimiento visto, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer sería... ¿Qué? Extrae factor común X, ¿verdad? Hemos dicho que en este tipo de ecuaciones siempre podemos sacar factor común X. Cogemos X, lo llevamos encima y tenemos extraído el factor común. Bien, llegados a este punto, esto es similar a lo de arriba, ¿vale? Con la propiedad conmutativa. X por 5X más 10 es lo mismo que 5X más 10 por X. Bien. Si el producto de X por 5X más 10 es cero, es porque o bien... X es igual a cero, ¿vale? Con la primera parte, el primer factor es cero. O bien, el segundo factor es cero. Claro, pero el segundo factor, a su vez, es una ecuación de primer grado. Vamos a resolverla. Primero, en primer lugar, restamos 10 a ambos miembros. Y en segundo lugar, dividimos por 5. Y ya lo tenemos. Tenemos que una solución es X igual a cero y la otra solución es X igual a 2. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Se trata de que reproduzcas el mismo procedimiento en otros ejemplos para ir interiorizando el procedimiento. En resumen, una ecuación de segundo grado incompleta siempre podemos extraer como factor común X y nos quedará X multiplicando a algo del tipo AX más B. Si el producto de dos números, X por esto, es cero, es porque o bien X es cero o bien 5X más 10 es cero. Resolvemos la ecuación y obtenemos la solución. ¿De acuerdo? Ahora te toca practicar a ti. Nos vemos en el siguiente vídeo.